Que empiece esta locura Harta, harta, harta Blackepi, Blackepi, Blackepi Confiesa que vienes cabroncete Oye que no sabes lo que te traigo El día de hoy eh Bueno, si yo lo supiera, ¿crees que ya no te lo hubiera dicho? Bueno, buen punto de observación eh Pero te equivocas crack ¿En qué puede ser que me esté equivocando Blackepi? ¿No será que últimamente me estás Dejando un poco de lado, no? No, 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 para nada amigo, ¿sabes? Lo que voy a te dar a mostrar el día de hoy es una maldita Locura eh O sea, has estado esperando un mes entero sin grabar conmigo Para enseñarme algo súper súper tocho Bueno, yo no lo veo desde ese punto Pero lo que vamos a ver hoy va a recompensar todo ese tiempo Si lo que vamos a ver hoy merece tantísimo la pena Quiero que todo el mundo se quede hasta el final del vídeo Porque al final del vídeo Blackepi, dile lo que va a pasar Por el momento no puedo decir nada Pero es un secreto que la gente se va a dar de cuenta al final Amigos, esto solamente acaba de empezar Antes de todo chicos Dejar vuestro mito sobre la temporada 1 Nos vemos justamente aquí en la caja de los comentarios Para que nosotros respondamos y vosotros salgáis en un vídeo Pero mitos interesantes No pongáis cualquier cosa Saldrán los más interesantes Pues chicos, estamos de vuelta en este mundillo Pero te trae buenos recuerdos o qué? Fua! Vale Blackepi, ¿dónde vamos? Para hacer el experimento, lo que vayas a querer hacer Busca parque placentero Ese lugar está perfecto para ir Vamos a parque placentero Vamos a colesterol y nos vemos ahí Dejar un like por esto Porque somos el único canal que trae esto Nadie más Solamente la Arta Squad Vale Blackepi, ya estoy llegando ¿Tú dónde estás? Yo estoy atrás, eh Sino que mi internet está un poco lento Una pregunta ¿Aquí se podían conducir los coches o no? No, aún no Siquiera estaba pensado Wow, que no estaba pensado, ¿no? Pues fíjate Está la opción de recargar la gasolina aquí Vaya, eso no me lo esperaba, eh Bueno Blackepi, ¿dónde estás? Yo soy invisible para ti, eh Porque soy un trabajador Y tú no me vas a poder ver Vale, ¿pero dónde estás? Yo me encuentro por los columpios, eh Ah, amigo, estás por aquí Bueno, da igual Vamos a empezar ya con esto Porque se nos está complicando un poquito Arta, hoy te toca disparar muchas cosas, eh Espero que cosas nuevas, ¿verdad? Y cosas que no llegaron a salir, ¿verdad? Sí, eso y mucho más, eh La verdad, están muy buenos Dios, qué hype tengo 3, 2, 1 Blackepi, ¿qué es este arma? Por favor, dime qué es este arma ya Dime qué es este arma ya ¿Qué es esto? Ese es un arma que no la llegaron a sacar Porque la verdad estaba muy chetada Yo creo que aún se encuentran en salvar al mundo Eh, puede ser Pero tiene 100 balas Y solamente puedes disparar una Supongo que esto tendría que hacer un daño brutal Lo pruebo Dale, adelante, todo tuyo Ay, no me fastidies Es como una escopeta, pero rápida Es como una escopeta corredera Pero, pero Pero bastante, bastante, bastante más rápida, eh Quita, quita las estructuras 70 O sea, ¿qué arma quita 70 a una estructura? Y es de lo más malo que vas a ver, ¿ver? Porque guardé lo mejor para el final ¿Y guardaste lo mejor para el final? Pues Blackepi, Blackepi, Blackepi Hijo de mi vida Dios, qué recuerdos con este arma Te lo prometo Creo que este arma era mi favorito, de hecho Con la mirilla y todo Bueno, para mí no me gustaba mucho, eh No Era para mí era muy lento No No sé si era que era muy mal No, bueno, bueno Espérate Esto a los inicios de juego Como te ponías así a campear detrás de una roca Y así reventabas a todos los enemigos Porque no se podía construir Eso es verdad Pero esa arma aún sigue siendo una caca Bueno, una caca para ti Pero para mí esto es algo muy mítico No, me... ¿Qué es esto, Blackepi? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Blackepi? Una arma súper legendaria, eh Que la verdad tampoco la tenían pensada Colocarla en el battle No, no, porque... Porque ahora mismo ¿Es un francotirador? Es un francotirador Pero usa balas pesadas Es como... ¿Estás viendo? Claro, claro Es como un... Hola, y se me ha cambiado la cámara y todo Es como un... Es como un rifle de caza de los actuales Pero... Pero muchísimo más potente Y fijaros en la velocidad De la que va la bala ¿Y rompe cosas de un tiro? No jodas, Blackepi No jodas Qué chetado estaría esto, ¿no? Imagínate eso en plena partida Encontrar una iconilla Y toma Le metes un headshot así a Lolito O cualquier cosa Y además tenía la mirilla Fijaos, o sea, si quiero disparar Justamente ahí Siempre, siempre, siempre Voy a acertar O sea, qué locura ¡Ay, que se puede! ¿Ah, de seguido? No, amigo Usar esto en esa temporada Sería van seguro No, 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 no Ahora mismo Utilizas esto en la temporada actual Y te denuncian 57 personas Por puto hacker Blackepic es esto Blackepic es esto Blackepic es esto Amigo, otra arma Súper legendaria Yo creo que ya vamos empezando Por lo bueno Por lo mítico, ¿eh? Sí, empezamos por lo bueno O sea, que las otras eran una caquita Esto me parece A la Raygan ¿Os acordáis? En el Call of Duty De los zombies Había una arma súper legendaria Que se llamaba Raygan Y disparaba rayos Bueno, es algo parecido Pero bueno Por ahí va Vale, ¿y qué? ¿Y esto? Esto Blackepic, ¿tú has probado esto? No, esa arma no la había probado Blackepic Hasta hace poco Hasta hace poco Destroza los árboles De dos toques Tan normal Que este tipo de arma No saliese Porque es que Esto Te lo encuentras en una partida Y te destroza la vida No, lo siguiente Harta, ¿quieres ver una arma Súper mítica? Que la verdad Muchas personas Ya ni se acuerdan de ella Hombre, que sí quiero verla Y creo que está Aquí, chicos No, no, no Blackepic, no me jodas Para algunos Esa arma pudo haber sido muy mala Pero otros Sí le sacaron mucho provecho Madre mía, pero si este es el típico arma de Rafa Esto es como la FAMAS actualmente en el Fortnite Pero la idea de la FAMAS La sacaron justamente de este arma No sé si os acordáis Y la gente que la utilizó Que dispara de tres balas en tres Fijaros El sonido del placer esto es Esta arma sí salía muy, muy Pero muy de seguido Armas grises de estas Te destrozaba la vida entera Ahora le toca turno De los explosivos Algo súper épico, ¿eh? Como me gustan los explosivos Te lo prometo Lo primero van a ser las granadas Me han dicho, ¿no? Ay, chicos Ay, chicos Ay, chicos Ay, con la animación antigua, tío Ay, con la animación antigua, tío Qué recuerdos Pero también hay una cosa que Blackepic nos ha dicho Y es este tipo de dinamita Fijaros Mirad, 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 mirad Este dinamita la utilizaron en no sé qué guerra En la segunda o no sé cuál Y se llamaba, creo que T20 O M20 se llamaba O sea, era una dinamita Que Fortnite cogió literalmente de la segunda guerra mundial Y la enchufaron en el juego Esta dinamita no la sacaron realmente Porque, como ves No hace mucho daño No, es que no me hace daño ni a mí Fijaros, chicos O sea, puedo literalmente explotarme la cabeza Y no me va a hacer daño Hola, chavales Hola, chavales ¿Os acordáis de este tipo de misilazos? Existen en el juego actualmente Pero míralo Animación súper diferente A ver Chicos No sé si os dais cuenta Pero va A 3.000 kilómetros por hora O sea Que mucho Pim Y ya está en la casa O sea, que locura Los misiones entre comillas actuales Van súper, súper lentos Hay un secreto en esta arma, Marta Ya lo sé Porque fijaros en la locura que era esto Se crea un rayaco en la punta Y esto era simplemente para advertir a los contrarios De que estabas cargando tu bazooka Tú veías este rayo apuntándote en la cabeza Y ya podías correr muy, pero que muy lejos Porque esta cosa Te iba a alcanzar Corrieses lo que corrieses Pero atención Porque esto Es una caca con lo que os vamos a enseñar ¿Qué es eso, Black Happy? ¿Qué es eso? Esto no es una pistola Es una puta minigun Es una minigun con metralladora ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Eh, Black Happy Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo Me estás tomando el pelo O sea, es una pistola Llevas esto ahora mismo al Fortnite actual Eres Dios con este arma Ahora esta arma Es muy querida por la comunidad, eh La verdad que la gente la pedía Pero pues no sé Qué le pasó a los colegas de Epic No la quisieron colocar Creo que sé qué arma es, chicos Creo que lo sé A ver, adelante Enseñalos No, 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 no Por favor No, no, no Es que esto era espectacular ¡Dios! Qué maldita locura Black Happy Te lo juro Te quiero Ahora mismo te quiero Te quiero Te quiero O sea Soy la única persona En el mundo Que está disparando Con este maldito arma Mientras que estamos En la maldita season 44 de Fortnite Y yo sigo la primera Comentadme en los comentarios Si queréis que vuelva este arma Y encima se puede construir Y encima se puede construir Qué maldita locura Bueno Black Happy Sinceramente ¿Qué quieres que te diga de este arma? Tú y yo ya sabemos El potencial de este arma Porque la probamos Pero es una maldita locura Fijaros La verdad La animación es muy bonita Desapareció No hombre Que si es bonita Chaval Y si te destroza de un golpe Todas las cosas que tú quieres Por ejemplo Yo que sé Tío Fuera 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 Intimamente ¿Quieres que desaparezca ese coche? Mira Tranquilo Fuera 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 Intimamente Arma 10 de 10 Eh Black Happy Que es esto? Mira Parece una pistolita de agua Sí Una pistolita de agua Pero como te meto un headshot En la cabeza Qué puta locura Tío Es que esto seguramente Esta cosa te da una hostia Y te lo juro que desapareces del mapa durante años No lo entiendo Te lo juro Te lo juro No entiendo las cosas que están pasando aquí Realmente chicos Tenemos un montonazo de armas más Pero es que es imposible enseñarlas todas en un maldito vídeo Si queréis que mi padre reaccione a todas las armas estas del Fortnite 1 Quiero 20.000 likes En plan Me la jugo al máximo También no lo entiendo por qué Pero Black Happy me ha dicho que además Hay arbustos O sea Esto es un maldito No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Esta Mira el tío ratón El tío ratón No, no, no Pero ahora mismo reiréis Pero en la temporada 1 Nadie 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 pillaba a los ratones Que estaban en los arbustos Pero es que nadie Era totalmente imposible Imposible Ahora sí Claro En plan Si tú estás jugando a Fortnite Y ves un maldito arbusto Pues obviamente sabes que es una persona Pero anteriormente Era totalmente imposible Saber quién era un arbusto De verdad Y quién era un arbusto Que estaba mintiendo Y por eso en todas las partidas Ibas súper súper cagado Porque es que no sabías Quién era de verdad Y qué arbusto era de mentira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!